¿Matar a Mufasa? Precisamente Yo sé que no tiene el cerebro Tiene más un infame animal Más tienen que hacer un esfuerzo Me escucha, no puede irles mal Se ven sus miradas ausentes No pueden en nada pensar Más hablamos aquí de linajes Inconscientes no deben estar Lo que viene será nuestra vida La esperanza de hacerlo mejor Una nueva era se encuentra muy cerca ¿Y qué pintamos nosotros? ¡Escucha como los otros! Yo sé que son riesgo Tendrán recompensa Para los que cigan mi juego Y lo mío yo logré tener Mis socios Apóyenme y nunca más ¡Sufrirán hambre! ¡Sí! 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 ¡Arriba! ¡Que viva el rey! 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 Mis socios seremos Nosotros no olviden De un rey al que van a adorar Ya es hora que yo les obligué A ciertas acciones tomar Tendrán una gran recompensa Aunque más yo voy a recibir Sin mí no tendrán ni una visca Es algo que debo decir Listos ya para el golpe del siglo Listos ya para un acto genial Planeándolo todo Con mucho cuidado A un lado me hacían Y no me querían Seré respetado Amado, alabado Por el gran portento que soy Y mis sueños al fin llegarán Listos ya Nuestros sueños veremos llegar Listos ya